Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Que ironía del destino a no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando El cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo La noche Con tremenda nota